El tema pasajes queda en stand-by. Durante estas últimas horas, mucho se rumoró en relación a que la compensación era solamente hasta el mes de mayo. Así lo dijo uno de los dirigentes del transporte, quien en rueda de prensa, confesó que el incremento se dio desde el año pasado, y que si la ciudadanía indudablemente no ha pagado hasta ahora el costo real de los treinta y nueve centavos, es porque la empresa pública de transportes ha venido haciendo una compensación en aras de brindarle esta ayuda a la ciudadanía. Pero el tiempo ya ha expirado. Hubo compromisos de cumplimiento que tenían incluso que hacer los transportistas. Se les ha ampliado el plazo por incumplimiento, digo yo, o porque no han podido en su momento hacerlo a tiempo, pero de a poco van haciendo las mejoras que están establecidas en la ley. Elevadores para personas con discapacidad, holders para bicicletas, entre otras mejoras que me imagino la ciudadanía habrá visto. Ayer fue un día clave, mi querido segundo sabrano, el objetivo era tratar este tema en particular. Usted nos informa. Por supuesto, y como se lo había anunciado, no, en horas de la mañana, muy temprano, los dirigentes del transporte, un día antes, no, de que fenezque el plazo, ya se reunieron y dieron a conocer esa preocupación. Así es que debido a ello, en el salón legislativo, allí donde sesionan los concejales, se reunieron a las once de la mañana, sitio y lugar y la hora escogida, para llevar a cabo esta reunión entre transportistas, autoridades del cantón, en este caso de la municipalidad y también de la empresa pública de tránsito, también de aquellos que son parte de la Asamblea Local Ciudadana, para analizar el tema. Esto y lo que se refiere a la primera parte. En horas de la mañana se analizó cómo es la situación actual que viven los transportistas y en ese contexto también, en base a qué se hizo los cálculos para la revisión de la tarifa que ellos denominan socialmente justa. Y que en buen romance sería de treinta, treinta y nueve centavos. Eso es hablando morochamente. En ese orden de cosas, mis queridos amigos, la reunión quedó en stand-by en horas de la mañana y quedaron en reunirse nuevamente en horas de la tarde. ¿A qué hora se reunieron, Bea? Usted que estuvo en el subudú informativo. Ahí estuvimos porque es importante, ¿no? Ahí se iba a tomar una decisión clave, así es que a partir de las diecisiete horas fue la segunda convocatoria y en efecto, ahí estuvieron nuevamente, ¿no? Todos los que en la primera parte estuvieron, claro que un poco más, se dio también la presencia de ciudadanos, ¿no? Que les interese que son parte de algunas organizaciones y algunos concejales también que estuvieron allí para de cerca. Estuvo, estuvo representantes de la transportación, autoridades, el propio alcalde y varios de los concejales. Vamos a ver cuál era la propuesta en primer término planteada por señor Eduardo Soto. Este momento, seguir con la compensación, seguir con la compensación conforme está establecido y reunirnos con los señores concejales en estos días y que se hagan verdadero análisis con conocimiento de los compañeros que están presentes como autoridades y determinar, aunque ya está la tarifa técnica y ojo compañeros concejales y está aquí mi compañero concejal Mario Pazmín y mi compañero Morocho que son transportistas. Ojo, nosotros teníamos en esa tarifa de los treinta y nueve centavos un apodo de quinientos ochenta y siete usuarios, quinientos ochenta y siete usuarios. En los actuales momentos estamos cargando cuatrocientos cincuenta usuarios. ¿Qué debería decir en buen romance? Que lamentablemente si se revisara técnicamente, justamente, la tarifa ya no sería treinta y nueve si no tendría que subir. Pero estamos para consensuar. Es decir, aparentemente, ni siquiera los treinta y nueve centavos cubren, que como dijo don Segundo Zambrano, ya en el buen redondeo es cuarenta centavos a la vuelta del camino. ¿Qué dijo la concejala Diana Coloma? Ya también estuvo aquí, hay que entender que ha estado muy cercana a la empresa pública de transportes y le dio un seguimiento bastante grande. Usted recordará, tengo hasta archivos en donde era la única concejala que un poco cuestionaba, protestaba sobre este tema. El resto estaban en silencio sepulcral. Ahí estuvo la reunión hoy, por supuesto, algunas opiniones que se vertieron al respecto. A retomar ese tema y hacer algunos aportes al compañero Soto, o sea, les entendemos perfectamente, como yo les decía en su inicio. No quiero que se interprete que yo soy enemiga del transporte, al contrario. Tengo muy buen trato con varios de ustedes, hemos trabajado y ojalá se mantenga porque hay que mejorar también el servicio al usuario en un sinnúmero de situaciones, incluso con el compañero concejal, ahora Mario Pazmiño, lo conversábamos. Está bien que se exija un incremento del pasaje, una compensación, pero asimismo también hay que mejorar un sinnúmero de factores, como las mismas unidades, como el buen trato al usuario, por ejemplo, algo que no se aborda aquí y que también debería ser considerado. Ustedes piden incremento, pero ¿qué mejores condiciones está dando a sus colaboradores? Se les está incrementando el sueldo, se les está garantizando contratos anuales, alguna cosa de estabilidad, incluso ¿por qué lo digo? Porque a veces se invierte en capacitaciones y resulta que los choferes, no sé, me atrevo a decir, estarán seis meses, resulta que viene otro, pasan las capacitaciones, entre tantos, ¿no? También hay que garantizar que el servicio también sea acorde a, y si hay un incremento de pasaje, ojalá y también se considere a los colaboradores en mejorarles el sueldo, pero bueno, eso ya es un tema interno de ustedes que también tendrían que revisarlo. Ahora hay que revisar todo. La situación de los colaboradores también es clave, don Segundo Zambrano, porque los dueños de las unidades piden incremento, 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 y de hecho ya este rato han estado cobrando con incremento, porque si la comunidad no paga, la empresa pública de transportes es la que ha compensado. Pero le pregunto algo, ¿les habrán subido en algo el pago a los colaboradores? Y soy amigo de algunos, y quiero que me escriban por teléfono y me cuenten, si tras los mil dólares que aparentemente era promedio, ¿no? Entre mil, más o menos por cada unidad, algo les han mejorado, porque hasta donde sé, ni afiliados parece que están. En definitiva, es una modalidad un poco media compleja esta, que tendría que revisarse también. Pero como dijo la concejal Diana Coloma, ya son asuntos internos, acá en los asuntos externos los que nos interesa a los ciudadanos comunes y corrientes es saber qué pasa con los pasajes. Vamos a escuchar al abogado Miguel Morocho, él también es transportista. Es que ahora tienen dos concejales que están vinculados directamente al transporte, pues. El uno de ellos es Mario Paz Viño, y el otro es el abogado Miguel Morocho. Vamos a escucharle. Abogado ha sido, ¿no? Sí, abogado. Yo sí pienso que a cambio ustedes nos den, nos den que los estudiantes no paguen su pasaje. Ustedes han sido han sido también, puedo decirles, disculpen, decirles premiados con una, con un subsidio, no le tomemos cuenta la compensación, pero lo tomamos nosotros, le decimos subsidio, compensación. De alguna manera lo hizo el consejo anterior con el señor alcalde para apalear el problema que se vive la situación económica. Pero yo sí pienso, señores transportistas, ustedes dicen, hemos dialogado y sigamos con el diálogo. Hagamos, compañeros, ustedes también pongan el hombro. No el día de mañana ustedes van a salir y decir, voy a cobrar. No, esperen unos días más que exista la sesión del consejo donde que ya pase por las comisiones y nosotros vamos a resolver. Bueno, en concreto parecería ser que la intención es darle luz verde, ¿no? De hecho, y también como consejo también sacarse de encima a través de la empresa pública de transporte ese peso, porque es una carga bastante alta también económicamente, pues no. Incide muchísimo, tomemos en cuenta y lo han manifestado. Ya no es un secreto, sino más bien el hecho de pronunciamientos directos de que ya el dinero se está acabando allí en esa empresa. Más pronunciamientos se dieron, ¿no? Pero le cuento una cosa novedosa. Tenga la botada. Sí se ha puesto usted a contar la cantidad de cámaras que están colocando en los semáforos. Ya no son unas cámaras grandes, ahora son unas pelotitas así chiquitas, como hay en Quito. ¿Para qué cree que son esas cámaras? Bueno, debe de tener algún propósito. ¿Y de dónde usted cree que salen los recursos para financiar la gestión, obras, la compensación? Mi señor padre decía algo a buen entendedor, pocas palabras. Vamos a escucharle a doña Liliana Silva. ¿Qué dijo? El texto de mencionar que se ha subido el sueldo a cuatrocientos dólares se pueda plantear, incrementar la tarifa del pasaje. ¿Por qué razón? Todos conocemos que Santo Domingo es netamente comercial, el setenta por ciento está en el trabajo informal y la tasa de desempleo aquí es enorme. El nueve por ciento de jóvenes están en el desempleo y están sin oportunidades de estudiar y casi alrededor del treinta por ciento de la población está en el desempleo total. ¿Ya? Y el setenta por ciento, como les mencionaba, está en el comercio informal, etcétera. Entonces, ese argumento de tal vez como pretexto de que como se ha subido el sueldo a cuatrocientos cincuenta en este escenario no es nada válido, porque la población está desempleada y en su mayoría los sectores populares. El siguiente argumento que he escuchado el día de hoy es que en otras ciudades ya se ha incrementado el pasaje. Ojo, en la ciudad de Guayaquil trataron de subir el pasaje igual, pero detuvieron el proceso, porque asimismo hicieron el estudio técnico y demás, y era correspondiente a que no se podía incrementar las tarifas del pasaje por la crítica situación económica que viven las familias ecuatorianas y por ende también las familias de aquí de Santo Domingo. Entonces, el poner como argumento eso tampoco es válido. Además, entendiendo que aquí en Santo Domingo hay un caso particular. Nosotros tenemos que ocupar una, dos, tres, cuatro veces los buses para podernos trasladar a diferentes lugares o a nuestros sitios de trabajo. En cambio, en otras ciudades, con un solo pasaje ya se traslada a todos los lugares. Ya, entonces, ejemplos de Guayaquil, ejemplos de Esquito, etcétera. Entonces, con un solo pasaje, nos trasladamos a nuestros sitios de trabajo, a nuestros sitios de estudios, etcétera. Pero aquí, obviamente, en Santo Domingo es distinto, nos toca ocupar una, dos, tres, cuatro veces, como les mencionaba. Entonces, no es válido tampoco ese argumento, entendiendo lo que decía en la mañana, que realmente estamos pasando por esta situación compleja. Y si ponemos en una balanza, lastimosamente esto es así, si ponemos en una balanza comparar quiénes más van a ser los afectados con esta medida de incrementar el pasaje, es obvio. Son los sectores más empobrecidos de aquí de Santo Domingo. Claro, es que el que tiene plata va en carro, pues el que tiene plata es pelucón, va en vehículo. Bueno, ¿y por qué estamos dando todo este entorno? Para que ustedes entiendan cómo se debate en el interior del Consejo Municipal. Quienes dicen sí, quienes dicen no, quienes ahí se mantienen con la técnica del perfil bajo, quienes dan la cara, quienes no dan la cara, quienes aparecen solo en campaña política y quienes hacen escuchar su voz permanentemente en función del pueblo. Y la gente ya les va mirando, les va conociendo, bien clarito y bien ubicado, ya saben a quienes responden. En ese contexto de cosas, lo que dice Liliana Silva, oiga, me ha sorprendido esta chica y le veo muy bien como concejal haciendo sus aclaraciones y puntualizaciones, porque es correcto, ¿no? Es el punto de vista, el grupo más perjudicado es el sector más empobrecido de esta región. Y claro, cuando decía que como argumento es que el pasaje es que el sueldo ha subido a 400 dólares y yo le pregunto, ¿y a quién le pagan sueldo ellos? El colaborador paga sueldo. Hágase un camello bien especial, segundo Zambrano. Yo quisiera que usted se suba en unas cinco unidades de transporte y le pregunte a los colaboradores, si no quieren que les enfoque, no les enfoque, porque usted también sabe que hay represalias, no les vayan a mandar votando. Y pregúntele si están afiliados, porque aquí en la MEGA, todo el personal de la MEGA está afiliado. ¿O no? ¿Está afiliado usted un segundo Zambrano? Por supuesto. ¿Cobra utilidades en la MEGA? Por supuesto. Única radio que paga utilidades. Paga, recibe sus vacaciones. Tenemos todo en regla. Perfecto. Entonces yo sí puedo decir, a mí sí me ha afectado el incremento del sueldo, pero ni así me quejo. Y tampoco es que ganamos grandeza. En todo caso, tampoco me parcializo en contra de la decisión de ellos. Pero yo le digo una cosa, hay que estirar la correa hasta donde alcanza. Vamos con otras declaraciones. Sí, por supuesto. Ahí de los que se dieron cita, al menos, otro de los concejales, nuevintos, ahí el abogado Julio César Calero. Propongo que al menos este mes, porque me parece un poco desde mi parte, respecto a lo que decía Miguel, siete días para que convoquen a una sesión de consejo y tratar este tema, es muy poco tiempo. Pero yo sí creo que un mes para poder empaparnos de todos los documentos que han habido, poder seguir manteniendo reuniones, en reunión permanente con los directivos de la transportación urbana, a fin de poder determinar algo coherente, porque aquí no se trata de perjudicar a la transportación, ni tampoco la ciudadanía. Pero, ¿sabe de qué sí se trata, don Segundo Zambrano? De estar al tanto de los temas, pues. Definitivamente. O sea, perdóneme, ¿qué pasaron haciendo tras las elecciones? Pues, si estos son temas candentes, pues, recién vamos a empaparnos. ¿Qué pasa, pues, abogado? Déjese de cosas. Usted sabe la plena y la realidad como es, hasta abogado es, pues, quieren ir tiempo para irse a empapar. Para conversar tal vez sí me parece correcto, para empaparse, dudo mucho. Esa aclaración, mi sentido, prácticamente es que se analice estos temas y llegar a un consenso con los compañeros transportistas y así, y un pedido muy especial que sí lo voy a hacer de manera pública a los señores transportistas, acogiendo las palabras de mis compañeros concejales, compañero Calero, que nos den ese espacio, sí, para poder revisar. Yo conozco, obviamente, por haber sido transportista, pero sí es importante que lo revisen mis compañeros concejales. Oiga, qué duro es estar del otro lado de la acera. Don Segundo Zambrano, ¿cómo la ve? En realidad, sumamente difícil, y así lo mencionaba, ¿no? Algunos le miraban que estaban así, vea. Sudando la gota gruesa. Claro, es complicado. ¿Y cómo hablas en contra de tu grupo, pues? Imagínese, cuántas miradas allí de los compañeros, ¿eh? ¿Será que se despojó totalmente porque dijo, porque, que fui transportista? Bueno, eso es lo que Corrillo se manifiesta. Eso es lo que dice. Vamos a seguirle escuchando. Obviamente, y en ese aspecto, sí existe una resolución. Aquí no, no podemos decir, hay una resolución que dice los 39 centavos, y la preocupación de mis compañeros es, Mario, ¿qué va a pasar desde mañana? Ajá, ahí te quería ver, si se recuerda usted de la campaña política. Oiga, a mí me gusta guardar cosas, por Dios, no quiero tirar más leña, mi querido Mario, no quiero tirar más leña al fuego, pero aquí les tengo grabados toditas. El pasaje subió, no, pregúntenle a la ciudadanía si están pagando más. Mario, el pasaje subió, no, usted recuerda, varios consejales a los que entrevisté en la mega, ¿qué dura es esta situación? Vea, tengo grabaciones, pero ahí las voy a dejar. Algún rato lo voy a invitar para reírnos juntos aquí en la mega, de lo que decíamos en campaña, y de lo que se dice hoy en el seno del consejo. Los compañeros lo han dicho, pues prácticamente mañana no hay quien compense, y qué significaría eso, que los transportistas saldrían a cobrar 39 centavos, en ese sentido es lo que se está analizando, y sí pedirle a los compañeros un espacio, pues para poder, tal vez en un día va a ser imposible, pero ya saber el tema que tenemos que seguir tratando. Bueno, alguien que también estuvo allí, este sí es nuevito, pues no es el licenciado Wilson Macías, voy a ver cómo se expresa este representante de la revolución ciudadana, vamos a ver a quién responden, al pueblo, a los transportistas, a la administración pública, a quién. Nosotros, como concejales, como autoridades, no queremos perjudicar ni a los transportistas, pero tampoco perjudicar a la ciudadanía, entonces hay que buscar un punto de equilibrio para que ninguna de las dos partes sean perjudicadas, y sensible porque se afecta o se ve comprometido un ingreso o un dinero a uno de los dos sectores también, y en este caso incluso hasta podría haberse afectado también, como ya está sucediendo, las arcas también del municipio, o de la empresa pública de transporte, que es quien está corriendo con la compensación. Bueno, yo creo que la actualización de las tarifas, como se decía o se estableció ya en la sesión de consejo del 26 de julio del 2022, que para el pueblo simplemente es una alza de pasajes, traduciéndole al lenguaje criollo se puede decir. Entonces, en el punto 10 de esa sesión de consejo, el compañero ex concejal, compañero Yepes, mociona que se incorpore este punto. Yo aquí tengo una duda y una preocupación, porque me voy a permitir leer el artículo. ¿Y qué decía el artículo? Bueno, haciendo un poco referencia a lo que a su momento se trató y recordando, ¿no? En ese entonces. Es decir, el proponente fue Gonzalito Yepes. Exactamente, que a su momento, claro, así está registrado. Ya no es concejal más. Este rato no me empatee al perrito que esté echado aquí al lado ya, por favor. Sí, sí, Toby, ¿no? Toby Fox, claro. Vamos a escuchar a un dirigente o representante, dice, pues de la asamblea. Vicepresidente de la asamblea local. Ciudadana es quien estuvo ahí en representación, ¿no? De quienes integran precisamente esa línea para analizar un poco el tema y de pronto, ¿no? El punto de vista ciudadano. Javier Condolo en la mega, la radio que se pega. La ciudadana, conversando con algunos compañeros, determinamos que no se afecte el bolsillo de los santodomingueños, no lo digo simplemente como un discurso ciudadano, como un discurso menos político, sino como técnica. Técnica, acorriéndome al informe técnico que manifiesta de que los santodomingueños no estamos en la capacidad de pagar más allá de 30 centavos de acuerdo a un informe técnico con una consultoría técnica que lo ha emitido la empresa de tránsito. Bajo esas circunstancias, en mi propuesta es analizar esas circunstancias y si se quiere relativo a esto, que se lo haga de la misma manera, ¿cómo se lo hizo? Estamos hablando inclusive de muchas circunstancias también en nuestro país de violencia y todo lo demás, pero termino con esto, que violencia también es escoger entre el pan o el pasado. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos. Bien. Bueno, interesante, oiga, en definitiva. Digo interesante porque hace rato que en la Asamblea Ciudadana yo les veía solo levantar la la mano y decir aprobado nomás. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? Por supuesto, nos acordamos claramente. Full levanta manos nomás y era voto seguro era eso. Ay, Diosito. Bueno, vamos acelerando el paso que ya llegó el señor Castro y cuando él llega a la mega siempre ya nos mira medio raro nomás. ¿Cómo está, don Pedro? Todo bien. Tenemos que ir a los deportes. Vamos rapidito. Ayer no hubo radioanuncios, hoy día hay que compensar. Hoy no va a haber deporte, va a haber radioanuncios una hora. No, mentira. Don Iván Falleroso, también del consorcio mío, es el presidente. Nuestro mensaje. No hay problema que se nos siga compensando. Seguimos en las mismas condiciones hasta que se haga el ajuste tarifario y con ello será una tarifa socializada, estudiada por todos los sectores, a más de las autoridades que son el consejo municipal, podrá participar los colegios de profesionales. Bueno, para ellos excelente, pues, o sea, que le sigan pagando sin problema, ¿no cierto? Ahora, como decía el caballero que falleció el día de ayer, pues no. ¿Cómo se llama, vea, don Pedro Castro, el periodista que falleció el día de ayer? ¿Se acuerda usted o no se acuerda, tal vez, y nos puede colaborar con esa información? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Sí, buenos días, licenciado. Es Marco Hidalgo. Don Marcos Hidalgo. ¿Una? ¿Cómo? Una, dola, trela. ¿Quién te manda a andar ofreciendo, pues? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? A estas alturas del partido, ¿Quién les mandó a andar ofreciendo? Pues lo cierto es que ahí entre conversaciones y no, vamos a las resoluciones. ¿Qué dijo el alcalde, ingeniero Wilson Garazzo? Voy a comenzar a operar como presidente del directorio para poder viabilizar y que se vayan dando los pasos. El paso uno, pues, definitivamente, actualizar estos estudios con la teoría de ustedes, los transportistas empresarios, la ciudadanía y también el análisis del informe del tema social, a ver cómo está la situación. Y luego llegar a un punto de consenso, considerando todos sus aspectos, con el Consejo Municipal Nuevo. Les recuerdo que el último pasaje que lo hizo, y en hoy, con pena, digo, el paso descanse con Víctor Manuel Quirola, pues, lo hicieron con resolución, no con ordenanza, les anticipo, con resolución del Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque la ley dice que los responsables podrán hacer una expediente ordenanza o resolución. Bien, o sea, en resumidas cuentas, vea, tenga la bondad, suelte la sopa. Sí, por supuesto, hay que tomar en cuenta, no lo que al inicio mencionaba el señor Soto, de la cooperativa Río Toachi, la sugerencia, doy un tiempo más para que... Siga pagando, sin problemas. Como lo decía, la compensación va ahí. Claro, a ellos no les afecta. No, para nada, ¿no? Y bueno... ¿A quién le afectará? Es la pregunta del millón. Bueno, ya sabemos aquí, es definitiva. Prepárate, Santo Domingo, están inundando de cámaras la ciudad. No ha de ser para tomarse selfies. No creo. No lo creo. Bueno, ya luego les daremos a conocer lo que fueron los puntos de vista de, indudablemente, de los transportistas. No sé si ganamos tiempo de una vez, Iván Palleros, a concluir la reunión. Al cierre, al cierre. Mire, como hemos manifestado la noche de hoy, nuestra prioridad es mantener el diálogo, mantener los acuerdos, el respeto, y en eso va a estar enfocado agotar hasta la última instancia el diálogo. Hay una resolución que está en pie, que está vigente con la nueva tarifa, pero en todo caso hay que entender que los señores nuevos concejales también requieren información y empaparse. Y me parece bien que lo revisen, por supuesto, me parece bien, para que con elementos de juicio hagan sus opiniones. Y espero que la compensación continúe hasta que haya la revisión que se ha propuesto la noche de hoy. Y si por ese lado se inclina a que se revise ese ajuste tarifario, a nosotros como transportistas nos tienen más tranquilos todavía. Claro, que no van a estar tranquilos, pues si sigan pagando, ellos no tienen problemas. La ciudadanía es la que está en stand-by mirando, ¿no? Porque, como decía Marquitos Hidalgo, ¿quién te mandó ofrecer? Una dólar, tráela. ¿No es cierto? Dele donde el segundo sembrano y cerramos con el vicepresidente, creo que. Por supuesto, el vicepresidente del consorcio mío, el señor George García, en conclusión también. Mire, ustedes escucharon lo que dijo, por ejemplo, la concejal Coloma. Y la concejal, ¿qué dijo? Que el pasaje fue aprobado a 39 centavos y a 19.5 para los estudiantes y discapacidades en julio del 2022. De tal manera que la compensación va a tener que seguir hasta que el municipio actualice los costos operacionales del transporte. Para eso el municipio se va a tomar un tiempo. Entiendo que el día de mañana nos vamos a volver a reunir con el alcalde y con la empresa pública para determinar el tiempo prudencial para poder actualizar estos estudios. Extraoficialmente se dijo que serían 40, 60 días, ¿verdad? Así es. Ya. Así es. Vamos a esperar, vamos a esperar y ojalá Dios quiera salga a luz siempre en beneficio de la comunidad, porque el pueblo sufrido y aguantador, pues ya no soporta más incrementos de nada. Síganos de lunes a viernes, 6 y 30 y 12 horas, por Mega Estación, 92.9 FM, radio y televisión, y por Mega Noticias Santo Domingo, en Facebook Live.